con los zombies y demás y estoy bastante tocado creo que voy a dar media vuelta con la vuelta consigo la bicicleta termino la misión de los Zetas y así no voy cargando munición por todos los sitios y me curo un poco de acuerdo nos mataremos por aquí cualquier cosa ya sabéis me voy a poder acercar más rápido de acuerdo te iba a preguntar si querías que te acompañe hacemos como veáis lo suyo sería que luteaseis un poco a ver si conseguimos entre todos la tela para para el campamento ¿sabes? era un zombie iban que a todo esto que misión está tocado caballero te comento te comento que hay muchos Zetas por aquí ahora mismo vale no te preocupes también tener en cuenta que cuanto más seamos más atraeremos a los Zetas te comento 30 minerales 250 arándanos y entregar 5 peces dorados vale los arándanos si no me equivoco he visto antes a un señor en el huerto así que supongo que a través de él podremos hacer algo los peces a ver si tenemos suerte y conseguimos una caña y los minerales supongo que tocará ir a una mina o algo no es posible creo que cerca de aquí del mapa marcaba una mina si no me equivoco había una cantera por aquí cerca vale se nos van acercando también uno por el otro carril y otro por este centro conozco vale ہو sobre disturbioso ¿Para qué te sigues? Hemos llegado al fin del bloqueo de coches. Vale, ¿hay algo? ¿Habéis conseguido algo interesante? Pues, diría que la suspensión, antibióticos y poco más. Misión. Vale. Bueno, sí, la munición también. Setti, creo que más adelante hay otro pequeño checkpoint de coches. Sí, puede ser. Lo veo también. Vamos para allá. A ver si tuviera suerte y encuentro la suficiente tela por el camino. ¿Dónde está el caballero? Como que hay muchos de fríos por aquí. Vale, os va un coche anaranjado. ¿Dónde está el caballero? 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 Caballero, sigamos el asfalto que hay ahí a la derecha. Tenemos como un granero adelante. ¿Estás fijado? ¿Dónde está el caballero? ¿Dónde está el caballero? Estoy ahora mismo por la zona de limpieza de telas y agua y demás. Sabes que había como un campamento... Buenas, buenas. ¿No tendrá ahí uno de las zucias hermano que no paro de buscas aquí para uno? ¿Necesitas solo uno? Uno solo, sí. Pues mira, si te viene mejor a ti. Yo también necesito, pero toma, toma. ¿Por qué no paras aquí para limpiarla? Aquí tienes. Primero para ti, por buena gente hermano. Muchas gracias. Una pregunta, a ver si tú lo supieses. Dime si yo he intentado aquí hace tiempo. No, no, si el caso... Se podría decir que yo también, pero es que tengo un poco de mala memoria ahora mismo. No puedo hacerlo, dime. No sabrás tú dónde está algún señor o señora que te dé el libro de construcción, ¿verdad? ¿De construcción? Es que tengo como una memoria difusa. Si me espera, si me espera y limpio la tela te lo digo. Sí, sí, vamos, vamos. Me he encontrado a alguien que sabe dónde está lo de construcción y demás. ¿Y dónde está? Ahora me lo dice, es que... Justamente necesitaba uno de tela para limpiar. Cuando lo sepas, comunícalo. Sí, 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 no te preocupes. Ahora mismo estoy por aquí. ¿También? Va muy chulo. ¿Está por el paleta o qué? Sí, sí. Ah, joder, pues mira que he estado rebuscando antes. Por lo menos ahí estaba, no sé si sigue ahí, pero... Sí, 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 va a seguir en el mismo sitio. Eso ya te lo puedo confirmar. Sí, porque el armero está en el mismo sitio y yo... Sí, 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 sí. Está todo más o menos... Lo que sí, espérate, porque estoy en la mierda yo. ¿El qué chulo? Que estoy en la mierda yo. Que está reventado. Joder, no te haces una idea. No, no hay nada. Muchos pezos. Ven, 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 ven. Que estaba con unos compañeros ahí en el atasco. Por aquí, por aquí. Y... Joder. Acabamos de encontrar el laboratorio. ¿Dónde andas? En Graveseat. Ah, vale, perfecto. Pues márcatelo en algún sitio y así lo tenemos pendiente. Anda por aquí. Sigo buscando. ¿Dónde? Creo que va a ser mejor que me digas dónde, eh. Porque si no vamos a tardar la vida. Igual, si vamos por el nuevo sitio. Ah, bueno. Si te lo enseño justo y no tienes que poner de buscar. Ah, perfecto. Vale, bueno. A matar al feto un segundo. Que como no puedo correr, eh. Que como no puedo correr, corren ellos más que yo. Por aquí no hay nada. Por aquí también. Eh, Sergio, a ver si tienes suerte tú por aquí. A ver si encuentras tú algo que yo no veo. Bueno, porque tú tenías una misión de... De encontrar... De buscar laboratorio. Ah... Eh, sí, yo no. Yo por si encuentro algo. Tú, tú eres una desgracia humana. Eso es lo que eres. O sea, porque vaya suerte de mierda has tenido. Y aprovecha... Es más, se da mala suerte. Pero bien que has encontrado la suspensión. Aprovecha por los coches de este ya de camino. Va, no te preocupes. Sí, porque tú me vas a alcanzar rápido, la verdad. Controna, acepte. Se conoce que el señor de construcciones estaba en paleto de todo este tipo, eh. ¿Dónde? No lo sé. ¿Dónde estoy ya? Tengo gasoil para un generador. Oh. Entonces, manetas están en el... En el... En el de este, ¿no? Eh, yo estoy yendo justo al sitio que me está llevando el chico este. Ok. Ok. Y estos arbustos no tendrán... No. No. No va a caer esa breva. No, por desgracia no hay moras. No hay nada. No, no. Todo eso es en el campamento central. Sefe, hay un cobertista ahí derrumbado. Podríamos ir a echar un ojo. No hay nada. T Ve al otro lado de granelo. Recordar, si conseguís la suficiente tela, limpiarla, por favor. Me quiero quitar estos harapos de una vez. Seguimos en el piso. Seguimos en el piso. Seguimos en el piso. ¿Alguno de vosotros tiene que hacer misión de pintura o no tiene bote? De pintura no, pero vamos que los botes vienen de puta madre para cuando lo tengamos seguramente en algún momento. Ah, no, te digo que si lo tenías ahora coño te daba ahí uno, Daniel. Vale, 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 no, que va, que va. Ninguno tiene spray, ¿verdad?, hay spray, eh, graffiti, ¿cierto? No. Vale, que va, que va, ninguno. Vale, vale. Lo que tienen es la misión de arámenos y la de los peces. Ah, no, eso no tengo. Es que estamos buscando caña por todos sitios. Ah, eso, caña, caña sí tengo, de pecar. Ah, pero imagina, ¿solo una o varias? Tengo una. Ah, pues entonces quédate la, porque si, yo no me he encontrado ninguna todavía. Si, no, no, no es mucho grama, porque al final, como estamos recolectando. No me encuentro ninguna enfermedad, pero como que estoy... Y bueno, ahora es recolectar, recolectar, recolectar. Lo malo es que cuando vas al sitio no hay nadie, no hay nada. No, ya, ya. Por eso quería volver al campamento, de hecho, para conseguir la bici de una vez. Que he tenido potra y vas a tocar la misión de la bici. Yo no tenía, yo no tenía esa potra. Vale. Ahora... Sigue para adelante. Porque encima tengo la del tesoro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia. He dicho, en cuanto vi lo de la bici dije, esta es la mía. Y la suerte que he tenido es que eran 30 troncos, 4.000 metros y en la chatarrería recolectar. Ese es el tío. Ah, bueno, a ver, tiene sentido, claro. Claro, al final. Sí. Escúchame, somos un normales. ¿Sabéis dónde está el constructor? No, no, no os lo vais a imaginar... ¿Dónde? Muchas gracias, venga. Nada, doctor. ¿Dónde? Pues en la zona de construcción, que está al lado del campamento. Bien. Somos un normales. Bueno, sois un normales, mejor dicho. En plan, ¿dónde cojones está esto? Claro. ¿Dónde va a ser? En la zona de construcción. Yo tengo una pregunta. ¿Qué coño quiero el cristal? Nada más sirve para lo de construcción? Pues hombre, por lo pronto los coches, que yo sepa, tienen cristales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por si es un bugino. No sé que sea un buggy que tenga un paraguas. Ya se puso exquisito el niño. Me caí. Vale, yo estoy en camillas ahora mismo. ¿Dónde va a ser otro? No sé. ¿Verdad que se puso? Verdad. ¿No? No sé que se puso. ¿No se me varia? No sé. No sé. En la mina picando Dios, nos llevamos un rato sin encontrar Así de interesante Sí, yo aprovecharé ahora que tenga bici para mirar un poco más alrededor de una manera más rápida ¿Tenéis las .45 ahí o no? Ah, ok No, 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 no No, 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 no te miras los bolsillos y usas el retal, ¿o lo tienes bastante a mano? ¿Entendido? Sí, ya está. ¡Qué putada! Tengo que entregar todas las misiones de una...